El cambio es parte de un movimiento biobal que empezó en la India por una maestra que desarrolló una metodología para empoderar a los niños a través de invitarlos a pensar cómo pudieran ellos solucionar los problemas de su comunidad. Diseña el cambio en México es un concurso a nivel nacional en el que gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Pública podemos llegar a todas las escuelas del país invitando especialmente a los alumnos de educación básica, primaria, preescolar y secundaria a formar equipos de cinco alumnos junto con un maestro para identificar las necesidades de su comunidad e implementar acciones para resolverlos. ¿Qué comunidades de México principalmente son las que están presentando deficiencias? ¿Perdón? ¿Qué comunidades de México o qué sectores son los que están presentando deficiencias educativas en México? Mira, fíjate que nos pasa en mi sueño el cambio que tenemos en realidad representación de muy diversos sectores, o sea, tenemos participación tanto de alumnos de escuelas públicas como de escuelas privadas, incluso de muchas comunidades rurales que están participando, alumnos de comunidades indígenas también. Entonces, no te diría yo que es muy marcado como cierto sector, sino que en realidad creo que a los niños que les llega la invitación y donde hay un maestro que tiene el compromiso de participar, siempre salen cosas y en cualquier contexto los niños identifiquen que pudieran hacer las cosas mejor. Ok, con la ayuda de los embajadores, aparte de los básquetes, que ahorita para los chavos está súper bien, ¿qué otros embajadores están uniendo a la causa? Pues mira, más que embajadores tenemos como muchos aliados estratégicos. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública, con distintas instancias gubernamentales, también de la iniciativa privada tenemos importantes patrocinadores que si su apoyo no sería posible, y con otras organizaciones de la sociedad civil que también están buscando solucionar los problemas en nuestro país y en general del mundo y trabajando pues con niños y jóvenes. ¿Qué otras cosas piensan hacer del concurso y cuáles son los premios que se les van a otorgar? Ok, mira, ahorita tenemos muchos planes para empezar. Este año por primera vez vamos a tirotear Diseñar Cambio Joven, donde vamos a abrir la participación que en las últimas cuatro ediciones había sido exclusivamente para alumnos de educación básica a jóvenes de bachillerato y universidad. Este, y bueno, pensamos cada vez abrir más oportunidades para que ahora sí que cualquier ciudadano pueda participar en una iniciativa como esta. Dentro específicamente del concurso de educación básica, los premios consisten en un kit que incluye diferentes artículos escolares, celulares para que los niños tengan acceso y conectividad a la tecnología. Los 25 mejores proyectos parte de su premio es venir a la gran entrega de premios a la Ciudad de México, donde vienen pues ellos invitados por Fundación Educar Uno con todos los gastos pagados. Y bueno, dentro de la premisión, además, por ejemplo, en este año que pudieron disfrutar de la presentación musical de los Basque Sound, también haremos una visita al Museo Papalote, al Museo, al Papalote Museo del Niño. Este, y pues básicamente es eso. Ok. Por ejemplo, personalidades como Esteban Moctezuma de Fundación Azteca y el presidente de Educar Uno, ¿cómo fue el acercamiento con estas dos personalidades de la educación en México? ¿Y cuál es el futuro de esta fundación? Mira, Alfonso Romo es el fundador, este, justamente de Educar Uno, y yo creo que uno de los factores de éxito es su convicción y que tiene, porque esto de verdad es una manera en la que podemos generar un impacto tremendo a través de cambiar la cultura de nuestro país y de erradicar la indiferencia por el sí se puede. Y, bueno, esta convicción y esta pasión de nuestro fundador creo que también ha sido clave para podernos conectar con otros líderes de diferentes ámbitos de nuestro país que también comparten esa visión de que las cosas pueden ser mejores y ese compromiso convertido en acciones. Y, bueno, para diseñar que mejor es el futuro, pues creo que basados en la filosofía de que la educación es la esperanza del mundo, pues creo que lo que sí es seguir impactando más y mejor. O sea, queremos crecer en número, pero también asegurarnos que el impacto que estamos haciendo es trascendente y cada vez poder generar mayor compromiso tanto de los maestros como de los alumnos que participan cada año en el concurso con el movimiento, de manera que ellos también se vayan volviendo embajadores y voceros de este movimiento que hoy es Diseña el Cambio. Ok. ¿Qué otras cosas te gustaría a ti en lo personal que cambiaran un poco? Y no solamente con niños y jóvenes, sino llegar a otro tipo de, ya a nivel universitario, si tienen algún plan en específico y qué les gustaría desarrollarlo. Mira, a mí en lo personal, o sea, yo creo que son principalmente dos cosas. Uno, muy alineado a lo que es el proyecto, el cambiar o el poder poner este kit en todos los mexicanos, de que de verdad cuando estás convencido de algo y ese algo es bueno, siempre hay maneras de cómo lograrlo. Y por otro lado, otra cosa que yo quisiera también impactar es transitar del individualismo a un pensamiento cada vez más colectivo. O sea, creo que una de las causas de los problemas que tenemos en nuestro país es que nos hemos olvidado que estamos todos interconectados y de repente nos acostumbramos a pensar nada más en lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y creo que este tipo de experiencias pues nos invitan a concebirnos en un contexto de comunidad. De comunidad.